¡Hola chicos! Se juega el clásico, el Real Madrid contra el FC Barcelona Si sois unos amantes del fútbol, esta noche tenéis que ver el partidazo Que yo no voy a decir quién creo que va a ganar, no lo voy a decir, no Lo vamos a simular aquí, en FIFA 17, en el fútbol Vamos a hacer un fútbol aquí en el FIFA y según las cartas que salgan de cada equipo Del Madrid o del Barcelona, serán los goles que van a ver en el partido de esta noche Ya veremos si se cumple, aunque también vosotros me podéis dejar en los comentarios Cómo creéis que van a quedar el partidazo Así que vamos a pagar las moneditas y a ver qué es lo que sale en la formación Pero antes de continuar con el vídeo, quiero deciros que podéis llevaros monedas Según el pronóstico que saquemos en este fútbol de cómo vaya a quedar el partido Si esta noche se cumple, o sea por ejemplo si salen dos cartas del Madrid y una del Barcelona Sería un 2 a 1 a favor del Madrid Entonces, si queda así en la vida real, podréis participar vosotros en un sorteo de monedas Con todos los comentarios que hayan en este vídeo de, pues no sé, de qué os gustaría ver en el canal No sé si me estáis entendiendo, yo creo que sí Y si no, pues mira, mala suerte A ver, vamos a ver qué formación cogemos Yo creo que la mejor para aquí es la 4-3-3 Vamos a coger la 4-3-3 y vamos a por el capitán Vamos allá, se puede venir el primer gol Yo creo que se viene el primer gol Y... ¡Ahí está! Empieza marcando el Real Madrid Cristiano Totti Vamos a ir a por el delantero Que aquí puede salir tanto del Madrid como tanto del Barcelona A ver... Vale, se fue fuera el disparo ¡Extremo derecho! Puede venir golazo Golazo de Messi Puede ser Messi-Bale Vale, ahí... ¡Ahí va! Que con esto lo contaba yo Que si salen dos cartas del mismo equipo, ¿qué hacemos? Pues nos quedamos con la que mejor nos viene, ¿no? Que en este caso... ¿Quién es? ¡Ja, ja, ja! A ver, es que Messi tiene muchas cartas más Pero Bale creo que no tiene más cartas Y si tiene no hay mucha diferencia Así es que no sé a quién coger Vale, ya está Esto se soluciona así Voy a poner un tuit en Twitter, obviamente Y el primero que me conteste Cojo al que me digan Vale, rápido Uno O dos En este caso, uno es Bale Y el dos es Messi, ¿vale? A ver, el primero que conteste se lo lleva El primero que conteste Cojo a Bale o a Messi Vale, vale Ha salido el uno Lo ha contestado antes Ener Lo siento, Castolo Lo ha contestado antes Ener El uno Vamos a coger a Bale Pues dos a cero Va ganando el Madrid ¡Ay! Mira, qué casualidad Porque Ener es del Madrid Y Castolo es del Barça Pero bueno Vamos allá Va ganando el Madrid Dos a cero Ojito, cuidado Y ahora tres a cero Madre mía Los merengues Cómo se están poniendo Vamos a por otro medio centro Aquí puede salir Iniesta Totti Iniesta Totti Debería de... No sale nadie Vale, porque el Barça Puede recortar distancias Puede salir ya Kits 1 del Barcelona Nada El Barcelona no tiene nada de suerte En este partido Lateral derecho Puede salir Carvajal Si sale Carvajal El Madrid ya se dispara muchísimo Vale Un Totti Un Totti está muy bien Central, defensa central Vamos a ver Lo saltamos Nada Ojito, cuidado Ojito, cuidado Porque aquí puede salir Marcelo Totti Jordi Alba Muchas cosas Vamos a ver Ahí está E-A-U Pimba Nadie No sale nadie Bueno, pues Sigue el encuentro 3 a cero Vamos a ver Otra posición De acción central Puede salir un Titi Puede salir Sergio Ramos Puede salir Nada Sigue sin salir nada aquí Venga, portero Puede salir Keylor Puede salir Ter Stegen ¿Quién saldrá? ¡Pum! Nadie Madre mía Vale Vale, pues Llegamos al descanso Y van 3 a 0 De momento Va ganando el Madrid Así que Veamos la segunda parte ¿Qué tal se da? Vamos a ver Pim, pam, pum Nada No hay portero No hay portero Del Barcelona y del Madrid Vamos a ver Otro jugador Pim, pam, pum Bocadilla da Tum, turu, ru Vale, vale, vale El Barcelona necesita ya Un jugador de su equipo Y aquí me da a mí Que no está, eh Si el Barcelona quiere Ganar al encuentro Tiene que meter ya un gol Y no está teniendo Nada de suerte Aquí sí Toti Toti Increíble Aquí tenemos a Messi Toti Lo vamos a coger Y lo vamos a poner ¿Por qué no? Venga Porque ahí haya Alguno del Barcelona En la plantilla Ojito porque vamos 3 a 1 Va ganando el Real Madrid Aún Va ganando aún el Madrid Pero el Barcelona puede aún Recordar la distancia O sea, ojo, un héroe Guzmán Vamos a ver Ojo, aquí está Tocho, tocho Que no sé ni hablar A ver, a ver Sergio Ramos Ojito Sergio Ramos Porque mete gol de cabeza Saltó ahí en el córner Y mete el 4 a 1 El español del Real Madrid Muy difícil para el Barcelona Ahora, eh Muy difícil para el Barcelona Vamos a ver Qué sale aquí Si meten otro gol El Madrid o el Barcelona La verdad que ya Hay una distancia considerable Sí, la verdad que sí Ahí está Vamos a ver Ojito se viene Cartaza, cartaza, cartaza E-A-U Marcelo 5 a 1, ¿no? Joder Lo tengo que coger Porque es un full draft Del clásico O sea Hay que coger a Marcelo No sé si será así En la vida real Yo creo que no O sea Tan, 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 tan Así el resultado No creo que sea Vaya Y última carta Ojito Porque si sale Mira, mira Me la juego Si sale ni esta Toti Hago sorteo de monedas Aunque no quede así el resultado Pues nada Vale, así es conforme está Ahora el full draft Voy a ordenarlo un poquito Y a ver conforme queda 6 horas y media después He dejado a Bale en el banquillo Porque no sé por dónde meterlo O sea, no sé No sé qué hacer Para meterlo en el once inicial Aquí lo podría poner Pero voy a poner a Mexi Toti Que es mucho mejor Pues así queda La plantilla Una plantilla de 189 de valoración No está nada mal Creo que es Mi mejor full draft En todo FIFA 17 Ahora diréis 189 Es súper poco No sé qué Ya sé que Ahora sí puede ser hasta 192 Me parece Pero es que yo Es que no hago Yo no hago full draft Y este es el mejor Que me ha salido En mi fucking life Me ha rimado y todo Pues nada Según nuestro pronóstico De full draft Van a quedar 4 a 1 ¿4 a 1? ¿No eran más? ¿Qué digo yo 4 a 1? ¿Sé contar? 1 2 3 4 5 Y nada chicos Si finalmente el encuentro Queda 5 a 1 Que la verdad Lo dudo mucho Porque son muchos goles Entre todos los que hayáis comentado En este vídeo Con cosas que os gustaría ver En el canal Por ejemplo Si queréis ver algún reto de fútbol Pues poner un reto de fútbol De yo que sé Chutando de espaldas Si queréis ver FIFA 17 Pues un full draft Arcoiris Yo que sé Si queréis ver FIFA Mobile Pues un partido Yo que sé Ya sabéis Ya me entendéis ¿Vale? Así que nada más chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Mucha suerte al Madrid Y al Barcelona Esta noche en el clásico Acordaos de comentar En suscribiros Si no lo estáis Suscribíos Y dejar un like Para no sé yo Animarme y subir más vídeos Nos vemos Próximamente En el canal Adiós Baby no Me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez Te lo dé haciéndolo Haciéndotelo así 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 Chau Chau Chau